Música Si yo quiero ser minero Vamos, chicos vamos a intentar Intentar ganar una partida Eso del Carmen la ha pegado demasiado Demasiado O sea, se ha hecho más popular Por el tema del Carmen ¿Dónde estás? ¿Cómo, cómo? ¿Dónde estás? ¿Cómo que ya cargó? Ah, uy, chispas Ah, a ti no te cargó Ya casi he looteado todo Ya está, ya está Eso debería ayudar Y así he transmitido el Halife No puedo creerlo Debe haberse visto hasta el queque ¡Ay, ay! ¡No, no! ¡Encontraron! ¡Encontraron! ¡Au, au, au, au! Zip, estamos bien jodidos ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Están ahora! ¡Estamos muy bien ahora! ¡Hielo, señor! ¡Usted es muy fuerte! Sí, es cierto Pero no hay que confiarse mucho Porque ya sabes Que el muro de Trump Avanza rapidito Ah, sí, sí, sí No, aparte de eso Para que no nos muramos Como otras veces Oye, sí ¿Cuántas veces nos hemos muerto Porque nos confiamos Y después ya no está ¡Ah! Espérate No me dejes ¿Cómo es que esta p***a? ¿Por qué hay que ser minero? ¿Romper el pico en el hierro? No importa, creeper, que venga Pa' que sepas que te quiero Con un buen dinero El problema es que ahorita Con este tema de la cuarentena Pues la cosa está complicada, mano ¡Adiós, profe! El mundo es muyuca ¡Adiós, videojuego cruel! Hay gente por acá Soy un delfín No, te escuché ¿Tienes escobetar? Preguntas o qué Tengo ganas de verla Pero nada más En el directo de más temprano La verdad te la perdiste Fue el cumpleaños El día es el cumpleaños de Ricardo Y le cantamos Unas mañanitas improvisadas Bueno, Ricardo Cuando veas este video Si es que Logramos llegar lejos Ojalá Lo haré por ti Feliz cumpleaños ¡Ah, qué lejos! Gracias Sí, está hacia atrás Porque escuché los disparos O sea, escuché el sonido de helicóptero Estoy escondido en un arbusto Y vamos hacia atrás Bien, vamos al centro de la zona ¿Qué sonó, ah? Escuché el sonido Yo estoy escondido en un arbusto Todo valiente yo Uno muerto El compañero está ahí Perfecto Vamos a lootear Perfecto, nice Justo estaba llegando para ayudarte Pero no necesitaste No, no, no Me ayudaste muchísimo Porque te estaban disparando a ti ¡Ajá, se mamó! Soy una carnada muy suculenta yo Soy irresistible Oye, oye Oye, mano Cuidado, esa tos Este ¡Ah, su madre diablo! Chicos, si están viendo este video Es el momento de activar el antivirus Antivirus free Link en la descripción Entonces, el botón de agacharse en Far Cry es C Pero el botón de agacharse en Fortnite es Control Entonces Sí, sí O yo lo tengo en el Alt En el Desh Alt Porque el Control lo tengo muy lejos para el meñique Entonces lo tengo más fácil aquí Así Ah, claro En tu pulgar, ¿no? Claro, en tu pulgar, directo O sea, en el meñique No, en el meñique Es cerca del meñique Muy cerca La verdad, siempre tengo el meñique en el desboto Vale, el helicóptero anda hacia allá Eh, ponte ahí, ponte ahí para distracción A ver Oigan, chicos ¡Yujuu! Pero Que deleteada le di con las Carlos Ya lo vi, ya lo vi ¡No! ¡Madre! ¡Revive! ¡Calma, calma! ¡Apúrate, apúrate! ¡Revive! ¡Revive! Porque le... Lo dejé, pero... ¡Muertísimo! Calma, 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 calma Calma, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Se va a ir, se va a ir, se va a ir Me tiro botiquín ya, no... Trata de dispararle, pero que no te vaya a matar, eh Se cayó, se cayó ¡Gigi! ¿Se cayó? Sí, se cayó Ya, vámonos, vámonos Perfecto Vámonos, vámonos, vámonos Tú, vete, vete, vete Yo voy al tiro, eh Voy al tiro Ah Ya, este... Continuó ¡Oh, madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Sí, la tormenta está... ¡No! ¡What the fuck! Sí, la tormenta está demasiado... Demasiado fuerte, ¿no? ¡Número 3! ¡Número 3! ¡Número 3! ¡Número 3! Y me solté el cabello y me vestí de negro Me puse pascones que me hacen Directo cantando No me carga la textura Vete, vete Tienes que ver cómo subo el video Porque como no carga la textura Me voy hasta el inframundo Si le pones una música electrónica acá Y queda pero brutal Ya está, listo Hasta que al fin cargó No me carga la textura ¡A mí tampoco! ¡Me voy a traspasar al suelo! ¡Maldición! ¡Ahí está! Alguien más baja Y no soy yo No, 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 en serio ¿Me van a matar? GG ¿Por qué has matado a mi compañero? ¿Por qué has matado a mi compañero? Me mató ¡Hijo de la textura! ¡Lerica! 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 ¡Ven, vamos! ¡Lerica! 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 Mucho, mucho más tarde Gordo soy Gordo soy No puedo ocultarlo más Gordo soy Gordo soy Libertad sin vuelta atrás ¿Cómo te sabe la letra? ¡Dios! ¿Debería preocuparme que te sepas la letra? El frío es parte también ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡Se sabe la letra! Lo que me preocupa es que te sepas la letra de la canción Es que mis primas como a mi hermana Le encantaban eso Y tenía que ver Y además al final Igual eran buenos Así que ¡Uy, sí! Está muy creíble Trata de que no te maten los bots Estoy disfrazado Así que no creo que me ataquen Me está pasando Bueno, al menos los bots no ¡Caramba! ¡Voy, voy, voy! ¡Vamos, vamos! ¡Llevamos! ¡Caramba! ¡Justo! ¡Ah! ¡No! Me rodearon a mí también ¡Balas de lanzacohetes! ¿Tienen? ¡Balas de lanzacohetes! ¿Eso es para curar o es para? ¿De lanzacohetes? No, no tengo ¿De lanzacohetes no tengo? ¿Tienen lanzacohetes? ¿Balas de lanzacohetes? ¿Balas de lanzacohetes tienes? Si sé que me escuchas ¿Balas de lanzacohetes tienes? Si tienes balas de lanzacohetes Da un salto Si no tienes Agáchate y levántate Creo que no tiene micro Una eternidad más tarde ¡Uy! ¡Me gusta! ¿Qué cosas tenía? ¿Balas de lanzacohetes tienen, por favor? No que llovea No que llovea No que llovea Vale Hasta donde lloví Oye, el otro nomás Tiene una escopeta de corredera dorada Pero las escopetas de corredera no me vacilan nada ¿Cuál? Escopeta de corredera ¡Márcala! ¡Márcala! ¿Pero de qué color? Dorado ¡Hey! ¡Wait a minute! ¡Ah, no! ¡Es blanca! ¿Y por qué la veo dorada? Tengo un poco de materiales Un poco de materiales Uy, y es que me compare ¿Por qué he perdido su disfraz? Hace un rato yo vi que estaba disfrazado Ya, lanzacohetes Ahora sí tienes lanzacohetes, manito Que te estuvo pidiendo todo el rato el man Si fueras tan amable, por favor, Rusman Y te hacemos publicidad Porque estamos grabando esto para YouTube ¡Ah! ¡No te dio! ¿Le digo? ¡Ah! ¡No te dio! ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? Te ignoró olímpicamente Así como ella me iba a dar a mí Esto ya no es divertido Es dice Ay, ay, ay El acompañamiento musical de esta noche Ya, gracias A Isaac Tenemos guitarra de fondo Sí, está Bien hipster el directo de hoy ¡Oh! ¡Oh! Gente ahí arriba ¡Gracias!